Bueno, ahí repasábamos algunas cuestiones. Te habrás encontrado un montón de cosas, ¿no? Dejen de pedir tips para pasar cosas, ¿eh? Ah, por favor. El oro, bueno, ese es otro tema, cómo contrabandear. Yo soy honesta, así que no les voy a decir cómo. Pero hay formas. Sí, hay, claro. Hay formas. ¿Qué me preguntabas? No te escuché. Digo, de las cosas extrañas que te fuiste encontrando a medida que iban haciendo las requisas, contaste lo de los 5 millones de euros de ayer, pero digo, cosas más bizarras, más chiquitas. Sí, o sea, ayer lo contaba, encontré una tortuga. Una tortuga. Que recién veía el informe. ¡Viva! Sí, viva, viva, la verdad que sí. ¿Y dónde la llevaban las tortugas? La valija, sí, entre la ropa, como si no hubiera una tortuga. Bueno, ese del tigre con peluches para disimularlo es increíble. No, lo del tigre, pobrecito, porque aparte... ¿Cómo es eso, el tigre? No sé bien dónde pasó lo del tigre, pero lo duerme, no sé. Recién lo vimos en el informe, que en la valija pusieron un tigre, se ve que medio dormido, mezclado con peluches. Como que iba a pasar de largo. Para disimularlo. Pero sí, la verdad que se ve de todo. O sea, hay gente que por ahí tiene una prótesis y se ve que para hacer recambios lleva varios... Me ha pasado de ver varios brazos en una... Pero por ejemplo, dentro de las prótesis pueden meter, no sé, droga, dinero... Por supuesto, sí, 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 bueno, bueno, eso ya viene todo con un papel, o sea, viene todo bien explícito para que no haya problemas, porque imagínate que si vos tenés un brazo ortopédico y te lo tenés que sacar... Y si a ver, rompe el brazo este que lo tengo que ver. Entonces, ¿y en dónde esconde la gente en general las cosas que quiere traficar? Ayer hablabas de los dobles fondos de la valija. Dobles fondos, mucho, pero bueno... En el cuerpo un montón. En el cuerpo un montonazo. La verdad que mucho. Yo he encontrado mucho oro, joyas acá en la parte del... Abajo del busto. Del busto de la mujer. Y encontré el dólar, yo tuve que hacerle el cacheo a una mujer adentro de una celda, y bueno, tuve que hacer un cacheo un poco más intenso. Adentro, sí. Adentro de la vagina, y encontré, se había metido una bolsita con dólares ahí adentro. Ay no, qué horror. O sea que miren que yo con el tema de los dólares guarda. ¿Y cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Tenés el olfato para el dólar? Donde sí te los encuentras. Pero ahora una pregunta, ¿en qué situación las cachás? No, no, ¿cómo llegan a esa instancia? ¿Y va a pasar el equipaje? Es una persona que venía, estaba entrando al país de manera ilegal, sin documentación, nada, entonces se detiene, y yo le hago un cacheo. Igual si querés se puede cachear igual a la gente que pasa las valijas por el escáner. Sí, sí, por supuesto. Ustedes pueden detener a cualquiera y decirle, te vamos a revisar. Sí, 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 al que vos quieras. ¿Y cómo eligen? ¿Por cara? Por cara, por... Depende. Se le nota. Por actitud sospechosa. Lo que pasa es que se ponen nerviosos algunos. O sea, el que ya la tiene clara, obviamente, por ahí pasa, pero... Está bueno hacer el cacheo. Es lo más común cuando querés traer cosas electrónicas. Ay, no lo digas, querida, que ¿de dónde voy a traer el iPhone? Ay, va a ver. Bueno, ahí te agarra la aduana y te... No, pero hay mucho tráfico de joyas también. De joyas. Lo de los dólares en la vacuna, la primera vez que los joyas encontré varias. Sí, joyas y también piedras preciosas. Piedras. Se meten piedras preciosas en los bolsillos. Pero eso me pasó... Y juguetes sexuales, así que voy a... Ay, pensé que hablaba de juguetes de niños. Ay, voy a pasar la valija y tenés unos socotrocos. Y sale por el bañar. Me llamó la atención de una persona que era... Se veía así como un empresario, que solamente venía con su maletín, como andan todos los empresarios. Obviamente se lo hago... Tiene derecho el hombre. Se lo hago pasar y llevaba como cinco o seis consoladores. Pero está prohibido, ¿no? Yo digo... No, pero ¿por qué tanto? Yo traje un montón de veces. Bueno, son gustos. Yo traje un montón de veces y no los escondí. Y ya traía para regalar. Imagínate que yo con mi compañero nos miramos y dijimos... ¿Qué hacemos? ¿Se lo hacemos abrir o no? Imagínate qué momento, ¿no? Ay, no. ¿Se lo hicieron abrir? Tenía uno para cada amante. Pero mira si tenía algo adentro. No, no, porque se ve en el escáner, como es un material que permite que uno vea si le incorporan algo. ¿Eso es por color? ¿Cómo detectan cuando hay...? Sí, por color y por densidad. ¿Por densidad? Sí. Y aparte se ve el formato, obviamente, ¿no? Sí, no se ve todo. ¿Cómo? Se ve todo. Todo, todo se ve. Se ve... ¿Hay un ranking de lo que más se contrabandea? Droga. Droga es lo principal. Droga y plata. Droga y dinero. Porque viste que a veces se envuelven, por ejemplo, no sé, en papel aluminio o con ciertas cosas. Hacen de todo, pero igual los sale. Yo traje una artidia. ¿Sale, sale? Sí, sale, sí. ¿Una qué? La droga sale sí o sí. Está prohibido. Que está prohibido, las plantas. Pero yo no sabía. ¿Una orquilla? ¿Una orquilla de México? No, pero la pasé. ¿La planta ni comida? ¿La pasé? Porque es un ser vivo. No podés tener ni comida ni comida. No, pero después me enteré. Porque podés destruir el ecosistema, nena. Claro. No se puede. Pero no sabía. Estaba dentro de un tubo de ensayo. Me lo dieron. No me dijeron nada. Mirá vos. Después me enteré que no se podía. Una planta de marihuana y va a decir, no sabía. Es una plantita. No pasa nada. Es una plantita. No pasa una plantita una vez, pero no sabía tampoco. Una moringa se llama. Es una planta que es muy habitual. ¿Y el entrenamiento cómo es de la policía? Ahora está tomando. En este tema en particular. ¿Cómo te enseñan? Ah, con respecto. Y es práctica. Práctica y práctica. Sí, totalmente. Obviamente un poco de teórico. ¿La primera vez te acompaña alguien? Sí, exacto. Hay teórico y después obviamente en la práctica y estás con tu superior. Y más allá de lo de Venezuela y todo eso, ¿tuviste algún episodio violento? Así, con cosas menores, digo. De alguien que traficaba algo, lo tuviste que detener y decirle, mirá. Sí, sí. Me pasó con esta persona, que obviamente era una mujer, que se puso un poco violenta. Me quiso hasta pegar. Me escupió. ¿Te escupió? Sí, o sea, uno está preparado para aguantarse eso. Por eso uno tiene un entrenamiento militar, en mi caso. ¿No era Flavio Mendoza? No, porque como lo escupió uno ve y digo, casi lo mismo te digo. Y a vos mucho no te quiere, digo, bueno. No, a mí no me quiere ni un poco. ¿Qué fue más duro, la policía o el mundo del espectáculo? El mundo del espectáculo. ¿En serio? Sí, totalmente. Es discriminador, ¿no? Es muy duro, es muy, no sé, te van al hueso. O sea, es muy... O se cree, no se cree más. Porque viene la gente que ya tiene como... Como, viste que tenés que sacarte los zapatos. Las campañas ya entran malos, viste, al pasar las cosas, viste. Pero por eso te fuiste al medio artístico o por otra cosa. No, no, ya me fui por una cuestión mía personal, que quería un poco de relax. Me fui a Bugues a descansar, a estar con mi familia. Solo por eso. ¿Y hoy cómo es tu vida? ¿Qué haces? Hoy, cuando salgo de acá, tengo que ir a presentar la renuncia del trabajo donde estoy. Me acaban de decir que me vaya. Por haber venido ayer. No tenés suerte.